...y ese popurrí con ese aire uruguayo. Exacto. Bueno, a priori podemos decir que el tornero es una profesión vinculada al sector del metal. Que ha ejercido mi padre, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero no sé si tiene o no relación con esto. Torneros, torneros, de la sombra que fermenta un lamento, cada pieza que da forma en los cimientos, al centro de toda la creación. Se dice en la ciudad que las segundas partes de un amor nunca son buenas. Si nace el carnaval, no hay torno tan grande que al amor pueda cambiar. Vuelven una vez más. Alma de burga, soñando con panza, la mezcla resistió y sigue dando batalla. Nunca se calla, nunca se calla, la que no obedece bandera, no tiene ni país ni fronteras. Cada máquina en su lugar, ansiosa quiere modificar. Porcaremos nuevamente, para que aprendan a decir, a escuchar y sentir como se debe pensar. Sopla el viento y se cree invencible. Libre de un mundo invisible. Un simple mortal solo no puede luchar. Torneros, torneros, mecanizando la vida en un callejón sin salida. Que solo aparece la llave en febrero. Esos románticos carnavaleros vuelven a enfrentarse con la realidad. Borreatorio diseñado para callar conciencia. El cambio, el carnaval. Muy original la propuesta. Torneros que moldean esa personalidad y a la sociedad. La conciencia. Precisamente, Enrique, en su presentación se mantienen estrictamente fieles a lo que sería una murga uruguaya. Porque eso sí lo permite el reglamento. Al igual que en el Popurrí es precisamente la pieza de los pasodobles donde sí tienen que amoldarse, ¿no? Más estrictamente a lo que es el carnaval de Cádiz. Pero prácticamente esto podríamos haberlo escuchado en Montevideo. Donde, por cierto, hay cuatro horas menos que aquí. Son las seis de la tarde. Me escogen la instrumentación ya clásica de comparsa. Sí, terra española. Exacto. ¡Aleluya, boys! 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 dos molinos que ya no le quedan caminos, si no son de ficción, sin mi disfraz no te habría conocido, no entendería la muerte, no estaría perdido que un disfraz es guerra y paz del soñador, soñador, un robotón de cosío, porque este disfraz que llevo se encarga con la censura, y me dio la vida al arroparme en su costura, me envenena pa' que vuelva por esta tabla bendita locura, y cuando me muera se irá, tendré la ceniza y mi ayer y este disfraz, que se ha hundido en mi piel, ven aquí que te dé un beso, adiós mi vida que ya voy tarde y que vivan mil carnavales, lleva la cara pintada del beso de un padre primero de, primero de, tu disfraz que bella historia, entorno o pivotando en el disfraz del tipo, que salía aquí en el carnaval de Cádiz, con ese remate, la herencia, el legado, la tradición, la perpetuación de esta murga hemos escuchado antes, de que interpretaron los pasodobles, alguien que que gritaba viva Uruguay, desde gallinero, probablemente acompañando a esta comparsa, como estamos seguros de que habrá también una comunidad uruguaya ahí en redes, muy pendiente de esta retransmisión y del estreno de estos torneros en el falla pues el abrazo fuerte a esa afición, a esas personas que siguen el concurso también de de Cádiz, desde Uruguay o que estén en cualquier punto del mundo, ya saben que llegamos a cualquier lugar como nosotras que laamicidad se despegó en el futuro, ya saben que se despegó en el futuro, ya saben que estáis en el futuro, ya saben que tenía que ir a su casa ya no es tan linda, ya saben que el Blue Con la inflación mi vida está mejorando Me puedo abrochar de nuevo los pantalones Gracias a que por fin estoy adelgazando Hoy ya me puedo ver los santos cojones Si sube el precio de la luz El precio del barril no me importa a mi como botellín Yo todas las excusas no me las creo De tanto inflando están inflando hasta los huevos Dale vuelta al torno Dale vuelta y otra vuelta y otra vuelta al torno Dale vuelta para asegurar lo que puedo oír Pa' poder llorar, pa' poder reír, pa' poder callar todas esas bocas Que cada febrero se cantan verdades en carnaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué tío, mamá! ¡Vamos! ¡Dónde guarda el secreto, dónde lo esconde! Vamos a tener que abrir a este laditano Buscar entre los huesos y no responder Como hace el paso doble a este desgraciado El trío no sé dónde va Que no se canta riquillo que no suena Yo lo sigo intentando con mucho ahínco Aunque de nuevo solo me traigo a cuatro con cinco A ver si te rollo yo por un chico Dale vuelta al torno, dale vuelta Y otra vuelta y otra vuelta al torno Dale vuelta para asegurar lo que puede oír Para poder llorar, para poder reír Para poder callar todas esas bocas Que cada febrero se canta verdades en carnaval Bueno, se lo toman con humor, ¿eh? Esto de que no tienen el pellizco, a lo mejor Pero piden al menos la prueba o enrique Eso, van a dos guitarras Como hemos podido observar y me encanta cómo se mueven Muy característico Claro, es algo muy diferente a esto En ese sentido, pues guardan esa esencia De lo que es la murga uruguaya Y seguro que también en el Popurri Vamos a apreciar en mayor medida El origen de esta comparsa Vamos a apreciar en mayor medida ¿Dónde va con ese paso especial? Quieren sentirse natural Creerse que son algo más Nadie vino a conformarse Pero antes que nada les valió Un refresco en la cascada de la realidad Compartir pan para que alcance el pan Y a nadie falte el pan Vender su tiempo pa' tener Un techo donde descansar Yo lo hechizo, lo hilo, piso Modifico al subviso Dejo encerrado O liberado Pero se vi La noche el fruto le traerá Mientras esté dormido El mando querido caerá Lejos de su abrigo Puede soportar Desacostumbrado El castigo Desacostumbrado El castigo Ser humano moderado Orgullo de este taller Producto estrella de un torneo Que bien lo supo hacer Que bien lo supo hacer Ser humano moderado Orgullo de este taller Que bien respeta la ley Es el nuevo moderado Es la octava maravilla Y por supuesto el controla El volumen Da su risa Claro que eran valientes Que le quiten lo cortés Un tipo obediente Castigado por estrés Su ilusión Es disfrutar la vejez Los medios de comunicación Al pueblo aterrorizan Su donado cumple su función Al tenerlo de rodillas Si brota en un foco de luz Algún rebelde Lo apagan sus hijos Que son Nuestros rehenes Estás solo Ya nadie te escucha Estás moderando Ya no valen para luchar Estás solo Y automatizado Solo te rebelas Atacando a tus hermanos Un, dos, tres Ahí van las bestias A toda prisa Se van lamiendo Los pasos por detrás El más potente Ave de rapiña Los más rapaces Del rey mal Ni mal Ni hombre de Cancón Qué buenos son Qué corazones tienen Si solo dan amor Cuando les conviene Se comen Al cachos En nombre de la verdad Su reputación En la frustración De niño se frenó Su interior Se perdió Ese don Que lo hacía distinto Ya no aguanta más Perro no come perro Gente devora gente Es la pelea en cada alba Perro no come perro Perro no come perro Perro no come perro Gente devora gente No igual no come igual Es un animal No deja nada De pequeño pensará en el futuro Para no vivir el presente Será bilingüe aunque todavía no sepa hablar Se sentirá superado Atareado sin poder jugar Los torneros de las aulas Van creando bestias de competir Donde la mejor opción Es crecer y devorar Para no morir ¡Gracias! 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 Que Dios momo nos quiere pedir He cantado en lugares sin nombre He llorado por verte reír He borrado los rasgos de los tres Pero ahora me tengo que ir Llevo la esperanza que me vio nacer Creo en los sueños de aquella niñez Recupero todo que se me perdió Volveré a los tiempos de revolución Tengo mis trincheras en el carnaval Arbo las canciones para disparar Todas serpentinas desde mi cañón Llenando la calle de marcha camión Bordará, bordará En el cielo mi nuevo dictá Quedará por sentir De mi morra una nota sin fin Contará la canción El infierno no me convenció Solo puedo acertar Ser el rey hoy esclavo De mi carnaval De mi carnaval De mi carnaval ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!